¿Qué pasó muchachos? ¿Qué pasó muchachos? ¿Qué pasó muchachos? Ya no me voy a dar nada No, que no me va a dar ni madre Ya vayas No, ni merda No, ni merda No, ni merda No, ni merda Para que te ponga un pañal Para que ya no te cargas Ay, tita Tita, ya no soy bebé Tita Tita Que estoy diciendo Se van a caer Es porque se van a caer Los cristalos que me dicen Y ya saben cómo me pongo Para, para, para Para que me invitan Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.